La tarea Ay papito no Esa canción ya pasó de moda Esa ya no se canta ¿Listo? ¿Listo? Auxilio, me desmayo Cállese viejo lesbiano Auxilio, me desmayo Cállese viejo lesbiano ¿Qué están cantando? Sebastián Remix E a e a u u u E a e a u u u E a e a P Ítt 奇 x n E A